Quiero matar un capricho que tengo en el corazón Voy a coger un jalao con un tremendo asilón Búscame una cuchara, una botella y un cajón A formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón ¡Borrachón! Si soy borracho Pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor Y si me pico a veces cuento lo hago por espor La guma de ayer ya se me pasó Empezó otra guma que hoy traigo yo ¡Ay! ¡Qué guma! ¡Qué guma! ¡Qué guma! ¡Qué cabeza! ¡Mira qué nota! La guma de ayer ya se me pasó Esta es otra guma que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto y no guardo rencores Voy a parar otra guma pa' matarme los dolores ¡Pon, pon! La guma de ayer ya se me pasó Esta es otra guma que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto y voy para la luna Voy a buscarme algo pa' cambiarme la fortuna ¡Ay Dios! La guma de ayer ya se me pasó Esta es otra guma que hoy traigo yo La guma de ayer ya se me pasó Esta es otra guma que hoy traigo yo ¡Qué guma de ayer ya se me pasó! Esta es otra guma que hoy traigo yo ¡Ay! ¡Vámonos pa' la playa, el parqueo, vamos pa' malecón Vete a buscar la conga pa' formar un gran rumbón Quiero bailar La guma de ayer ya se me pasó Esta es otra guma que hoy traigo yo ¡Qué guma de ayer ya se me pasó!